bien señores y señores hola que tal bienvenidos a todos ustedes a jctv entretenimiento entretenimiento señores y señores vamos a hablar del tema nuevo de bulova family los míos ese remix es bobo lo que hay con bulova hoy el movimiento de los villanos balaguer fernandito villalona que usted piensa acerca de este tema de bulova este remix con la perversa ya el in la más viral chimbala haraca pico yo me era el meloso ustedes no creen como que hay demasiado artista en ese tema a lo que está pasando ahí vamos para el bronco en eso bueno ellos dice la canción dice vamos para el bronx sería vamos para el bronx está demasiado fino a la parte callejera señores quiero leerles también los comentarios que bulova family tienen ese en ese vídeo ahí vi que puso en el instagram de lo que lo que dice bobo lo que hay hoy también la calle el movimiento es de balaguer pegado estamos para el bronx aquí tengo los comentarios dice eva brown y terrible lo que dice lo vale es todo lo comentario de instagram dice farejin.09 apoyándote papacito tú sabes oigan eso tienen ahí a chris film 4k un millón hoy coño dije yo le vamos a enseñar o lo vamos a hacer un vídeo en el barrio los míos aquí tenemos el chipeo 0 0 3 oigan esto chipeo 0 0 3 dice pegando promoción me salió un vídeo de un auto adorno de florida no quieres más no entendí ese comentario señores como que no tiene sentido viene esta dice a jim jim l l quinte rayita bajo amo rayita dios rayita dios la tendencia para cuando tú no suena ni en el barrio que tú naciste oigan eso señores la verdad que hay gente desacreditadora viene este rayita bajo genao rayita bajo el tulpín la bestia villana oigan esto aquí también tenemos a o con el rayita bajo flan muy poco para tener nueve artistas nueve artistas chimbala haraka kiko la perversa ya el y buloba quien falta yo me en el oso son seis animal espérate siete o nueve artistas dios mío muy poco para tener nueve artistas oigan esto dice in tito 0 8 garcía 3k a que no pasa de de millón esta semana claro ese tema va a pasar porque es un tema que lo está esperando todo el mundo pero que desacreditador este tipo ay dios mío viene aquí sigo en manuel rayita bajo 16 de este lado del puente aquí tenemos juan pablo familia al final no está tan duro bueno mal por ti bien por ti a mí me gustó el tema luis buda aplicándole el villano real rayita bajo hasta rayita la hasta rayita muerto 211 pero estos muchachos dicen que están pegados pedir perdido donde si nada más veo que suena un roche en todos lados ese de los guau 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 dice la persona sería 0 2 señores no que se lee que es difícil son pequeñas la letra dice este prueba lo que dice la persona sería 0 2 es sólo con el roche en 20 minutos y solo podría eso porque a buloba a buloba le está yendo bien ron y rayita bajo c punto martínez rayita cabrera dios que instagram como di artista es un solo tema hazlo solo como roche otro más guau 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 señores yo veo que yo en república dominicana los artistas lo quieren tener como una controversia todo el tiempo una competencia era lo que yo estaba diciendo los otros días que jctv se encarga solamente de apoyar a los nuevos talentos pero cuando yo veo cosas buenas me gusta hablar de ellos es el remix de buloba family acompañado de chimbala y omel el meloso ya el in la más viral la perversa y un sin número de artista yo creo que ese tema está bueno está jugoso está bueno para escuchar la discoteca la gente guau 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 con todo el respeto que yo le tengo a roche rd a la gente el movimiento paralelo y también apegote el fiscal oigan esto que tiene un chamaquito que se llama el tag de r que está rompiendo en brisa el chamaquito la tiene ustedes tienen mi respeto para que decir la verdad señores este tema de buloba está bueno no está mal una vez más yo soy jctv entretenimiento déjenme su comentario yo me tomé el tiempo para leer algunos mensajes de instagram vamos a ver lo que ustedes piensan acerca de este tema de buloba family tengo más contenido para todos ustedes así que dice jctv titula y y y y y y y y